5, 4, 3, 2, 1, lleno ¡Inamoramos! Muy contento hoy desde aquí, desde la Trigaleña, esta urbanización en el norte de Valencia Aquí me acompaña nuestro hermano Julio Fuemayor, tremendo alcalde que tiene Valencia, de verdad Aquí está el comandante de la policía de Valencia, Quiñones, que nos acompaña toda la gente de Bicipol Toda la gente de los cuerpos de seguridad del estado Y los vecinos, los vecinos de esta importante urbanización del norte de Valencia Hoy inaugurando este maravilloso módulo policial Que no solamente va a atender al tema de la Trigaleña Sino que desde aquí se van a operar los módulos de prevo y de portachuelo Desde aquí va a ser el centro de operaciones para ir reforzando los cuadrantes de paz Nuevamente, con toda la entrega de equipamiento, radio, radiopatrulla Toda la tecnología que hemos puesto a disposición del control de, bueno, de la delincuencia Para generar niveles de seguridad que el estado Carabobo tiene y también se trata de exhibir Carabobo, sin duda alguna, es de los más seguros estados de todo el país Y esto, obviamente, se debe al gran esfuerzo que ha hecho nuestro presidente Para poder apoyarnos, para poder darnos todas estas herramientas Que hoy tenemos, Julio Que hoy el estado tiene, que hoy el pueblo carabobo tiene Así que, muchas gracias, presidente Nuevamente, a pesar de todas las dificultades que se tienen Aquí se sigue cumpliendo Aquí se siguen entregando equipos Aquí se siguen inaugurando obras Aquí se sigue respondiéndole a este pueblo